Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la mañana y quería llevarte a la mía con tu hermana Porque sé que eso es lo que quieres tú Te vi sentadita en la playa en la playa en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa en la playa Te vi sentadita en la playa Te vi sentadita en la playa Te vi sentadita en la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!